Pasan los años, pasan los años, y cuando vean nuestros nietos, nuestros hijos, pasan los nietos, nuestros hijos, pasan los nietos. Pasan los años, 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 pasan los nietos. 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 el logo y el spot oficial de la magna, los actos previos, los horarios, los recorridos, cuándo estarán a disposición las sillas que se van a colocar en el recorrido oficial, las bandas de música. En definitiva, vamos a descubrir todos y cada uno de los detalles de esta solemne procesión magna mariana del 30 de septiembre. Y la mejor manera para comenzar una gala de estas características ha sido con el visionado del vídeo de apertura, que nos ha puesto en situación, en contexto, ha sido muy emotivo y nos ha recordado aquellas dos fatídicas Semanas Santas, las del 2020 y la del 2021, que han propiciado la celebración de esta magna. Una magna mariana que el Consejo de Hermandades y Cofradías ha titulado María Reina de la Salvación. Y es que, sin duda, este era el año para celebrar por primera vez este magno acontecimiento mariano en nuestra ciudad, por las razones expuestas y por coincidir con el 325 aniversario de la fundación de la Hermandad del Carmen. El encargado de explicarnos los motivos por los que la Iglesia local de San Fernando también ha apoyado, como no podía ser de otra forma esta celebración, es su representante, el reverendo padre don Gonzalo Núñez del Castillo, arcipreste de la ciudad, al que invito a subir al escenario. Gracias. 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 Justísima señora alcaldesa de San Fernando, estimada doña Patricia Cabada Montañés, presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, estimado don Manuel Ángel García López, amigo Manu. Hermanos, todos miembros de las diferentes Cofradías y Hermandades, representantes de los distintos colectivos de esta ciudad y de la prensa. Queridos amigos, todos, paz y bien. Bienvenidos, ante todo, a la presentación de un acto impresionante, como su nombre indica, Procesión Magna Mariana. Impresionante tanto por el acontecimiento en sí, pues no todos los días podemos admirar en las calles de nuestra ciudad tal número de imágenes en procesión, como por el motivo de este acontecimiento, cuyo fin no es otro que rendir culto y veneración a nuestra Madre, Madre de Dios, Madre nuestra, María, Madre reina de la salvación. El motivo de esta gran procesión Magna Mariana no es otro que dar gracias a Dios y a nuestra Madre, la Virgen. ¿Cómo no podemos dar gracias a la Virgen? Porque ella es lo más grande, la reina de la salvación. Ella nos ha acompañado durante este tiempo tan terrible que vivimos, que fue la pandemia. Ella ha hecho posible que saliéramos adelante con la ayuda de su hijo. ¿Cómo no? La reina de la salvación. Aunque nuestras devociones particulares nos lleven a venerar especialmente a la vocación de la cofradía a la que uno pertenece, pero a fin de cuentas no olvidemos nunca que ella es una. Llámese Carmen, pastora, rocío, estrella, lágrimas, penas, trinidad, amargura, salud, buen fin, gracia, esperanza, caridad, amor, mayor dolor, dolores, servitas, angustias, paz, piedad, en su soledad, soledad, rosario, victoria, todas, todas ellas. Diferentes nombres, sí, pero todas una misma, la Virgen, pero solo María, Madre de Dios, reina de la salvación, a la que está dedicada esta procesión magna mariana. Que si Dios quiere tendrá lugar, como ya sabéis, el día 30 de septiembre. Qué bonito, qué deseoso, qué ganas tenemos ya de que llegue ese día. Lo deseamos porque va a ser algo impresionante. Aún recuerdo la magna que vivimos en San Fernando. Hizo calor ese día y lo recuerdo con una impresión grandísima porque me quedé admirado al ver esa procesión magna. Seguro que la magna mariana va a ser también igual, lo menos igual. Os invito desde ya a acompañar a nuestra madre, la Virgen María. Bien sea la procesión como hermanos de fila, bien como sencillos espectadores, sin olvidarnos del motivo principal de esta magna procesión, que como os he dicho antes, solo y exclusivamente es la veneración de nuestra madre la Virgen y la acción de gracias por todo lo que ha hecho por nosotros durante estos tiempos difíciles. Durante la misma y como ya ha hecho público el Consejo Local de Hermandades, acompañarán a las diferentes imágenes varias formaciones musicales, tanto locales como foráneas de Sevilla, Málaga o Huelva. Mi agradecimiento, mi reconocimiento al Consejo Local de Hermandades y Cofradía, que hacen un trabajo impresionante a su Presidenta, a su Junta Permanente, por el arduo trabajo, por el entusiasmo dedicado para que este magno acontecimiento pueda tener lugar en nuestra ciudad, dando con ello muestras del amor que tienen a la Santísima Virgen, que se tiene en nuestra isla a la Santísima Virgen. Lo hemos podido comprobar estos días con nuestra madre, la Virgen del Carmen. Impresionante la devoción de la gente. Se quedaba maravillado como la gente se acercaba, iban detrás, gritaban de amor a la Virgen. Gracias, Manu, por todo lo que haces. Mi agradecimiento de antemano a la colaboración que no dudo prestará en nuestro Ayuntamiento con su Alcaldesa al frente. Muchas gracias, Patricia. Como siempre, que la Iglesia le ha solicitado algo, siempre ha respondido y de una manera generosa. sin más, os animo nuevamente a que el próximo día 30 de septiembre llenemos las calles acompañando a nuestra madre, María, que es la reina de la salvación. Gracias a todos. Mariana, una solemne procesión magna, Mariana, como les decía, la primera de la historia de nuestra ciudad. Debe tener una identidad gráfica, una representación visual que anuncie un acto devocional tan importante. Para ello, el Consejo de Hermandades y Cofradías decidió en el mes de abril encargar al artista carpeño Jesús Zurita la realización del cartel y el logo oficial de la procesión magna, Mariana. Jesús Zurita Villa es cordobés del Carpio y comenzó su formación en la Escuela de Arte Mateo Inurria de Córdoba. Es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, especialista en conservación, restauración en obras de arte. En el 2015 fue seleccionado como residente en la décimo tercera promoción de la Fundación Antonio Gala para jóvenes creadores y en la actualidad ejerce como profesor de dibujo en secundaria. Entre sus exposiciones destacan el octavo premio de pintura Paul Ricard en 2011 y la exposición del trigésimo segundo premio internacional de pintura Focus a Bengoa en 2015, entre otras. Su abundante y prolija producción cartelística lo ha llevado por toda Andalucía para anunciar la romería de la Virgen de la Cabeza de Andújar, el cartel de las glorias de Sevilla, la Semana Santa de Huelva y Vélez Málaga, la exposición Arte y Cofradías en Córdoba o la Semana Santa de San Roque en este 2023. Llega el momento de descubrir el cartel oficial de la solemne procesión magna mariana y para ello invito a subir al escenario del Real Teatro de las Cortes a su autor, a Jesús Zurita, a la señora alcaldesa, a Patricia Cavada, doña Patricia Cavada y al presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, Manuel García. Llega el momento ahora de descubrir el cartel y van a proceder a ello. Tras las fotos los compañeros de la prensa, las fotos reglamentarias, vamos a escuchar de palabras de su propio autor todo lo que significa un cartel de estas características y de estas dimensiones. que se celebrará de hoy mediante el próximo 30 de septiembre. Tiene como protagonista a la venerada imagen de la Virgen del Carmen, la devoción principal de los isleños, presentada en este caso según la iconografía que tradicionalmente se denomina Teotocos, la forma más antigua de representar a María, esto es, entronizada con un profundo carácter mayestático y portando al niño en su regazo. Más allá del sentido iconográfico relativo a la forma, el carácter simbólico de esta imagen quiere poner de manifiesto la realeza de María, madre de Dios y madre nuestra. María es reina por su divina maternidad y en su función de ser colaboradora en la obra de la redención del género humano, por lo que entronizarla supone reconocerla como madre de todo y poner de manifiesto el sentido más profundo de nuestra fe, el de la esperanza en lo eterno de la que María es el camino más seguro y directo. Además, se produce una imagen que más allá de los profundos significados dogmáticos que pueda encerrar, manifiesta la sencillez y a la paz la rotundidad de uno de los gestos más hermosos que existen, el de la madre que cobija a su hijo en el regazo, como queriendo abrazar a todos los devotos que se acerquen a ella. Esta cuestión, la de la exaltación de la maternidad, María además de ser madre de Cristo es madre de la humanidad, ha sido una referencia constante desde los albores de la historia del arte cristiano. De hecho, existen pinturas de este tipo incluso en las catacumbas, que son el origen del culto cristiano en Occidente, como en el caso de la romana Santa Priscila del siglo III o la famosa Salus Populi Romani, atribuida al propio San Luca, e incluso el antiquísimo mosaico de Santa Sofía de Constantinopla en Oriente. Los colores del fondo y los reposabrazos del trono se basan en la fachada del Ayuntamiento de San Fernando, el edificio más icónico de la ciudad, queriendo redundar en la idea de la propia isla como el trono desde el que rige María, que aparece rodeada de detalles o elementos heráldicos alusivos a las distintas vocaciones que participan en la magna. Permítanme que insista en la idea de María entronizada como una representación que tradicionalmente ha evocado la idea de la salvación, del paraíso prometido, al ser una representación bucólica, idealizada, que además parece detener el tiempo al adentrarse en lo eterno, como en el pequeño símbolo de materializar la base del trono de mármol azul, en alusión a un mar eterno y detenido en el tiempo. El mar es símbolo de los destinos, pues tiene caminos infinitos que sin embargo conducen a puertos seguros y también tiene una fuerte presencia simbólica en el logotipo conmemorativo con el que se ha buscado que exista una correlación con el cartel. Dicho logotipo, de composición radial, tiene como centro un anagrama mariano que está acompañado por las columnas de Hércules, en referencia a la heráldica de San Fernando. En el fondo brilla una estrella de 12 puntas rematada por 12 estrellas de 6 puntas, todo ello en alusión a la descripción del Apocalipsis en la que estos elementos astrales coronan a la Virgen. En este caso, el número 12 hace referencia a las 12 tribus de Israel como imagen del pueblo de Dios, de la humanidad, ocupando María su centro como el ser más perfecto de la creación. Además, salen despedidas una lengua de fuego, como en Pentecostés. Finalmente, ocupa el fondo de la composición una rosa de los vientos, aludiendo al carácter marinero de la isla, pero también guardando un significado directo y evidente. Es María quien marca el norte, el camino más seguro hacia Jesús y por ende hacia la salvación. Para concluir, agradezco la presencia de las autoridades, así como la confianza depositada en mí por el Consejo de Hermandad y Cofradía de San Fernando, especialmente a su presidente, que me ha dispensado una confianza ciega como la fe. Para un cordobés, hacer una pintura para la misma frontera del reino supone un motivo de orgullo tremendo. Quizás estas distancias no sean nada cuando se trata de admirar la belleza más suprema y elevada, la de María. Buenas noches. Muchas gracias. 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 Con este magnífico cartel y este logo conmemorativo, anunciamos desde ya la cuenta atrás para la celebración de la solemne procesión magna mariana del 30 de septiembre en San Fernando. Pero desde ahora y hasta el último sábado de septiembre nos queda un camino en el que el Consejo de Hermandades y Cofradías ha querido elaborar un programa de actividades con carácter musical, formativo y sobre todo solidario, que van a servir para enriquecer y complementar el camino hacia esta magna mariana. Del 7 al 17 de septiembre, el Castillo de San Romualdo va a acoger una gran exposición con varias temáticas. La primera de ellas llevará por título El joyero de la Virgen y estará dedicada a los ajuares de las devociones marianas de la ciudad. La segunda de ellas va a estar dedicada a nuestros artistas, a los artistas isleños, a sus grandes obras realizadas para la ciudad y también a aquellas que han sido exportadas a distintos lugares del panorama andaluz y nacional. Y ya por último, se está trabajando en mostrar los grandes estrenos que las hermandades y cofradías van a realizar el próximo 30 de septiembre en la magna mariana gracias a la exposición Ópera Nova. Como pueden comprobar, una magna exposición que tendrá como comisarios a los isleños Pablo Pérez Díaz, María Cristina López García y Rafael Guirado Romero. Además, durante esos días se van a celebrar diferentes actos, como una conferencia formativa sobre la devoción mariana, cuyos ponentes van a ser anunciados en las próximas fechas por el Consejo y también un gran concierto de marchas procesionales en el patio del Castillo de San Romualdo. Dentro del programa de actividades que acompañan a tal celebración mariana, he de resaltar el gran objetivo social y solidario que se persigue con la misma. Este punto es muy importante. El Consejo de Hermandades y Cofradías afronta este acontecimiento poniendo de manifiesto la fe pública en la maternidad de María. En paralelo a esta efeméride y como correlato a la procesión que va a mostrar el rostro de la maternidad divina de María, el Consejo propone ayudar a las mujeres y madres de nuestra ciudad en situación de precariedad psicológica, económica o de riesgo de exclusión. Focalizado en mujeres de la zona de Gallineras con estas características, el Consejo, con la infraestructura del equipo de Cáritas de la Parroquia del Buen Pastor, se propone llevar a cabo las siguientes medidas durante el mes de septiembre del 2023. Acompañamiento psicológico de tres mujeres en situación crítica ante el estrés familiar, talleres prelaborales, peluquería, costura y pedicura, con plaza para mujeres con convocatoria y sostenimiento del primer trimestre. Durante los meses de septiembre y octubre se impartirán un curso sobre los momentos evolutivos de la crianza para madres y familias del barrio, cursos también que se van a dar sobre el embarazo, el parto y transformaciones en la mujer durante la lactancia. Cuántas mujeres de esta sala seguro que les hubiera encantado asistir a un curso como ese, ¿verdad? Programa de detección de ayuda al parto, acompañamiento de casos de depresión pre y posparto y prevención del aborto. Formación para jóvenes en torno a la sexualidad, maternidad, el amor y lo que supone. El amor, qué importante. Cultura, patrimonio, formación y solidaridad como pilares fundamentales en la previa a la Magna Mariana. Y yo en este momento sí que pediría un aplauso para estas medidas que se van a llevar a cabo. Tras este camino de preparación, nos ubicamos ya en la última semana del mes de septiembre, en la jornada del 29, donde todo va a girar en torno a la oración a María. El viernes 29 a las 9 de la noche se va a realizar un rosario de antorchas desde la iglesia mayor parroquial hasta la iglesia conventual de Nuestra Señora del Carmen, con todos los sin pecados o estandartes marianos de las hermandades y cofradías de San Fernando, para que cuando finalice el rezo del santo rosario y se llegue a la iglesia del Carmen, la patrona y alcaldesa perpetua de la ciudad, la Santísima Virgen del Carmen coronada, comience su traslado de ida hasta la capilla de María Santísima de la Estrella en el Colegio de la Salle. Capilla, desde donde va a ser trasladada al día siguiente hasta las escalinatas del ayuntamiento, donde va a presidir el inicio de la solemne procesión magna y el paso de todas y cada una de las advocaciones marianas que van a participar. Y por fin, por fin llegamos al día 30 de septiembre. Un 30 de septiembre que el Consejo ya tiene trabajado y estudiado, junto con las hermandades y cofradías, los diferentes horarios y recorridos de los traslados, tanto de ida como de vuelta, para participar en la solemne procesión magna. Comenzará la jornada a la una y media de la tarde en la Iglesia de la Sagrada Familia, con la histórica salida de María Santísima de las Angustias de la joven hermandad de las tres caídas. También, desde las tres de la tarde, el barrio de la Ardila saldrá al encuentro de Madre de las Penas. Las hermandades de la Iglesia Mayor comenzarán a salir a partir de las cuatro de la tarde con María Santísima de las Lágrimas, siendo también a las cuatro de la tarde cuando se abran los portones verdes de la pastora para que comiencen los traslados de las devociones marianas del barrio más cofrade de San Fernando. Pero, sin duda, uno de los traslados más simbólicos e históricos será ver salir de la Capilla de la Estrella a la Virgen del Carmen Coronada a las cuatro y veinticinco de la tarde para iniciar el traslado en los pocos metros que separan la Capilla de la Estrella de la Plaza del Rey. La Plaza del Rey, como siempre y también en estos momentos, será el epicentro mariano este 30 de septiembre, el punto de encuentro e inicio del recorrido oficial de la procesión. A las cinco menos cuarto llegará la Virgen del Carmen Coronada, que va a presidir, desde la escalinata del consistorio isleño, el paso de cada una de las titulares marianas que participan en la magna, dispuestas por orden de antigüedad, abriendo el cortejo a las cinco de la tarde el sinpecado isleño de la Hermandad del Rocío y cerrándolo las tres imágenes de la Virgen Coronadas canónicamente. María Santísima de Gracia y Esperanza Coronada, la Divina Pastora de las Almas Coronada y Nuestra Señora del Carmen Coronada. El cortejo oficial va a recorrer las siguientes calles. Si no lo ven, yo se lo voy a leer, porque creo que es difícil verlo desde aquí. Tras comenzar en la confluencia de General Valdés e Isaac Peral, seguirá por el interior de la Plaza del Rey para proseguir por Real, Plaza de la Iglesia, Rosario, González Ontoria, Antonio López, Constructora Naval, Colón, Churruca y Maestro Portela, finalizando en la confluencia de esta calle con Manuel Rotland. Para que se hagan una idea de este recorrido oficial, dicho recorrido va a tener una longitud de 1.200 metros con una duración estimada de dos horas y quince minutos, comenzando, como ya hemos dicho, a las cinco de la tarde en la Plaza del Rey y teniendo una hora prevista de finalización a las diez menos veinte de la noche con el paso de la Virgen del Carmen Coronada, llegando al último tramo de la calle Ancha. Una vez terminada la participación de las hermandades en el recorrido oficial, comenzarán desde este punto, al final de la calle Ancha, los recorridos de vuelta hacia sus iglesias y parroquias. La noche se va a prolongar hasta las dos de la madrugada con la entrada de la Virgen del Amor en la Iglesia de la Sagrada Familia. Algunas de las entradas más tardías serán la de la Virgen de las Angustias y la de la Virgen de las Penas a la una de la madrugada o la entrada a la una y media de la Virgen del Carmen Coronada en la Iglesia Conventual del Carmen. Hemos de remarcar, y aquí sí, quiero subrayar, remarcar e insistir el gran esfuerzo que van a llevar a cabo todas las cuadrillas de cargadores de las diferentes hermandades y cofradías para que esta celebración sea posible. Y si no, atentos a este dato, habrá hermandades como la de humildad y paciencia que estarán diez horas en la calle o como tres caídas y gran poder, más de once horas. Y, por supuesto, durante gran parte de este recorrido oficial, sí, estarán colocadas esas sillas que van a permitir contemplar de manera más cómoda la procesión magna. Serán aproximadamente seis mil quinientas, seis mil quinientas sillas ubicadas, se lo digo, en la Plaza del Rey, Calle Real, Plaza Iglesia, Calle González Ontoria, Plaza Jesús de Medina Celi, Calle Constructora Naval, Calle Colón, Calle Churruca y Calle Maestro Portela. Y ahora viene lo importante, va a ser muy fácil, muy fácil de conseguir, ya que la adquisición de estas se podrá hacer desde cualquier sitio, desde aquí, si pudiera ser ya, por ejemplo, sentado desde el sofá de casa o desde una tumbona en la playa, eso sí, mediante un solo clic, así, con el dedito, un solo clic, a través de la página oficial del Consejo de Hermandades y Cofladías. Para este fin, se ha contratado a la empresa Impronta Soluciones, una compañía española de servicios, líder en ingeniería, diseño y desarrollo de tecnología y software relacionado con la venta de entradas. La compra de sillas se podrá realizar de forma segura, esto también es importante a través de diferentes canales, tarjeta de crédito, Paypal, Apple Pay, Google Pay o Bizum, pueden adquirirlo de cualquiera de estas maneras. Y estoy convencida de que todos ustedes se estarán preguntando lo siguiente, creo yo que se lo estarán preguntando. ¿Cuándo podremos adquirir estas sillas? Eso es importante, ¿no? Pues en primer lugar, del 8 al 16 de agosto se abrirá un periodo destinado a los actuales abonados a la carrera oficial de la Semana Santa. Antes de ese periodo, se les va a proporcionar por carta postal un usuario y una clave para acceder a la plataforma y adquirir sus localidades. Así de fácil. Una vez pasado ese periodo, el 16 de agosto, 16 de agosto, la plataforma ya sí que va a estar abierta al público en general mediante el mismo proceso. Desde la playa, hacen clic y punto. Y de nuevo, creo yo que les surgirán otras cuestiones, como estas, dirán Charo, pero ¿cuánto va a costar las sillas? Tan solo 14 euros. Pero ¿con IVA o sin IVA? Con IVA incluido. 14 euros con IVA incluido. No hay ningún problema, ¿eh? Eso sí, les garantizo entonces que la jornada está más que bien planteada y de la mejor manera posible. Y no tienen excusa ninguna para no adquirir una de las 6.500 sillas. Así que, no sé ustedes, pero ¿no se imaginan ya sentados en una de esas maravillosas sillas contemplando todas las grandes devociones marianas de nuestra ciudad? En esta procesión magna, yo desde luego voy a estar en una. Yo ya me veo, ¿eh? Y por si hay alguna persona a la que no le haya quedado claro, yo aquí estoy para repetirlo. Recordad a los presentes que a partir del 8 de agosto el plazo para adquirir las sillas se abrirá primero para los abonados a la carrera oficial y a partir del 16 de agosto, cuando ya se ha recogido la pastora, no tienen excusa, ya se ha recogido la pastora de su procesión, a partir del 16 de agosto para el público en general podrán adquirir dichas sillas. Las van a adquirir, ¿verdad? Sí, los veo muy calladitos. Otro de los aspectos importantes de esta jornada, además de comprar las sillas, de adquirir las sillas, es el acompañamiento musical que van a llevar cada una de nuestras devociones marianas en los diferentes traslados, así como las bandas que van a participar en el recorrido oficial y que bien también ha adelantado el arcipreste. Hasta la fecha son 20 bandas de música a las que se van a dar cita ese sábado en San Fernando, desde el Carmen y la Oliva de Salteras hasta la Municipal de Coria del Río, la Cruz Roja de Sevilla, maestro dueñas del puerto Julián Cerdán de Sanlúcar o la de Nuestra Señora de la Paz, que vendrá desde Málaga. Diferentes formaciones musicales de altísimo nivel del panorama andaluz que acompañarán, por supuesto, a nuestras bandas, a nuestras bandas y agrupaciones locales como San José Artesano, la de la Hermandad del Nazareno, Agripino Lozano, la sinfónica Ciudad de San Fernando o la agrupación musical Lágrimas de Dolores. Pero también contaremos con acompañamientos musicales de diferentes estilos, como son la Capilla Musical Lignum Crucis, la Escolanía Musical María Auxiliadora de Sevilla o los Piteros de la Hermandad del Rocío. Todos estos músicos van a engrandecer, estoy completamente segura con su participación, los traslados para la solemne procesión magna mariana. Durante el recorrido oficial van a participar algunas de estas formaciones de la siguiente manera que paso a continuación a contarles. Cuando la Virgen del Carmen Coronada entre en la Plaza del Rey amenizará estos primeros momentos del inicio oficial de la magna, la Coral Logar de la Puente, abriendo carrera el grupo de maestros piteros, en colaboración con la Hermandad del Rocío, que antecederán al sinpecado isleño. Tras María Santísima del Buen Fin, la banda de música de la Oliva de Salteras. Tras el paso de misterio de la Santísima Virgen de la Caridad y el Santísimo Cristo de la Salvación, la agrupación musical Lágrimas de Dolores. Tras el paso de María Santísima del Mayor Dolor, la banda de música del maestro Agripino Lozano. Y para cerrar el cortejo, tras la Virgen del Carmen Coronada, la banda de música de Nuestra Señora de la Paz de Málaga. Todo esto que les estoy contando y explicando, como los horarios, los recorridos, los actos previos, toda esta labor de planificación y coordinación ha sido fruto del trabajo, del arduo trabajo, que desde hace un año viene realizando la Junta Permanente del Consejo de Hermandades y Cofradías. Es por este motivo por el que pido a su presidente, a don Manuel García López, suba a este escenario para que nos cuente algo más en detalle este arduo proceso que ha desarrollado el Consejo hasta llegar a esta noche, a esta presentación. Charo, muchas gracias. Buenas noches. Quiero comenzar con un saludo protocolario, especialmente al padre Gonzalo, al cipreche de la ciudad. Muchas gracias, Pater, por su siempre apoyo y cariño. Bueno, alcaldesa, doña Patricia Cavada, muchas gracias por el apoyo institucional en todo momento. Presidente de honor, don Manuel Muñoz, como siempre un placer tenerlo presente con nosotros. Miembro, presidente del Consejo de Hermandades, miembros de la Permanente, sacerdotes de la ciudad, autoridades de la corporación municipal, miembros de la Junta Permanente, hermanos mayores, prior, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Jóvenes, sé que hoy hay muchos jóvenes presentes en este teatro que nos acompañan interesados y es un honor que estén aquí con nosotros también. Representantes de colectivos, tanto sociales como asociaciones. Señores y señores, muchas gracias y agradecidos por vuestra asistencia. Bueno, ante todo darle a Jesús, a Jesús Zurita, pues la enhorabuena por este cartel, este logo que nos ha regalado, que ha sido desde el primer momento, es verdad que él me decía qué idea tenéis, bueno, lo hemos dejado trabajar, él nos lanzó un boceto, unos perfiles y bueno, él siempre hasta el último momento hemos estado en contacto con él para sacar esta obra y este logo, ¿no? Yo cuando lo vi, él me lo presentó, le di elegancia, grandeza, acorde a la ciudad de San Fernando, acorde a las hermandades de San Fernando. Y como él bien ha dicho, una obra mayestática, una obra majestuosa, que representa la majestadidad, la grandeza de la Virgen. Y es importante que recaiga sobre San Fernando en el cartel, que lo podéis ver ahora a la salida, lo vais a ver en directo, lo vais a ver presencialmente. Entonces, San Fernando, recae la Virgen, todas las vocaciones recaen sobre San Fernando, sobre las espaldas de San Fernando. Muchas gracias, Jesús. Bueno, esto que ha comentado Charo es un trabajo no solo de un año, de mucho tiempo, de mucho tiempo, un trabajo no solo de los miembros de la Junta Permanente, también de colaboradores externos. Tenemos un grupo de trabajo con miembros de otras hermandades, cofrades, un grupo de trabajo de recorrido, de carga, de caridad. Habéis visto la obra social, una obra social no al uso, sino importante, relacionada con las madres. Yo creo que es importante, también gracias al padre Silvio, que nos ha ayudado en este aspecto. También la dirección espiritual por parte del padre Gonzalo y del padre Mario. También tenemos otra área de protocolo. Todo ello, como he dicho, no solo de miembros de la Permanente, sino también, por supuesto, de colaboradores externos y siempre, es verdad, con el apoyo también del ayuntamiento y de otros políticos, grupos municipales también. Dar las gracias, sobre todo, con eso. El acompañamiento musical. En el recorrido oficial, el 70% es de San Fernando. Un acompañamiento musical importante. La Coral Hogar de la Puente, la banda Agripino, la antigua Cruz Roja, Lágrimas y Dolores. El 70% del acompañamiento musical en el recorrido oficial es de San Fernando. Apostamos por San Fernando y creo que es importante. Y después tenemos una banda oriental, la Paz de Málaga, que es una banda importante, relevante en Andalucía, y la Oliva de Saltera, gracias también a ellos. Gracias a las hermandades. Imposible trabajar sin su apoyo, sin su solidaridad, su sintonía. Seguimos trabajando. Vamos caminando hacia ese 30 de septiembre, que va a ser un día importante en San Fernando. Lo es ya. Esta antesala, esto es el caminar hacia ese día. Gracias a los hermanos mayores también, a sus miembros de juntas de gobierno y los hermanos. Muchos han llamado a la puerta y nos han presentado proyectos, propuestas, las hemos estudiado y han salido adelante, por supuesto. A los cargadores. Medios de comunicación. A los cargadores, como he dicho, también importantes. Medios de comunicación. No solo hoy, sino durante todo este tiempo y para el día ese. Su apoyo y también su difusión. Bueno, quiero finalizar recordando también a los fallecidos, no solo por el coronavirus, sino también los que no han fallecido por el coronavirus, pero sí han soñado con este día, con esta magna. Seguimos sus pasos. De una forma u otra, esta magna es una magna de todos. De todos. De todos San Fernando, los que estamos aquí y los que nos han antecedido, que es muy importante. Quiero simplemente, para finalizar, pedir un aplauso para dos personas que han trabajado en este acto muchísimo, 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 hasta hace poco tiempo, hace una hora, hora y media, que es Pablo Moreno, Pablo Moreno que estará por ahí entre bastidores, bambalinas, no lo sé. Y Charo Pérez, que es importante su apoyo, su trabajo. Y yo creo que termino dándole las gracias a vosotros y también a ellos dos y les pido un aplauso para ellos. Muchas gracias. Comparto lo del aplauso con mis compañeros Jesús Posada y también con Pablo Moreno, porque les aseguro que una que trabaja en esto de los medios de comunicación, si no tiene un buen equipo detrás, las cosas no salen adelante y la verdad es que el aplauso es compartido con ellos. Bueno, pues ya conocemos el cartel, el logo, los horarios, los recorridos, las bandas. No sé si tienen ya ganas de que llegue el 30 de septiembre. Sí, ¿verdad? Yo tengo muchísimas ganas. Pues si todavía no hemos conseguido que el corazón se les acelere esperando ese momento, no están nerviosos, que era todavía lo más importante, porque lo que viene a continuación es uno de los estrenos de la noche y con este estreno vamos a conseguir ese pellizquito, esas ganas de que llegue ya el 30 de septiembre. La difusión de un evento como el que vamos a celebrar en pleno siglo XXI en nuestra ciudad no podía solo publicitarse y promocionarse de forma convencional. Para ello se ha decidido apostar por la realización de un spot promocional destinado a las redes sociales tan importantes en estos tiempos y a las plataformas audiovisuales. Y uno de los mejores videógrafos de Andalucía lo tenemos en casa. Hay que sacar pecho, hay que tener orgullo. Se trata de Jesús González Brocal. Este cañaí ya estudió imagen en Madrid y en el año 2008 fundó la productora audiovisual Banyam. Desde entonces ha realizado trabajos institucionales para la Junta de Andalucía, la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de San Fernando. Trabajos para empresas multinacionales como Vodafone y Coca-Cola, así como una multitud de bodas a nivel nacional. A nivel cofrade, destacar la colección de DVDs Semana Santa en la Isla, de los años 2013, 2014, 2017, 2018, y el de esta última, la del 2023, que verá la luz la próxima cuaresma. También para la edición de ABC de Sevilla, se ha encargado de la extraordinaria de la Macarena, el gran poder y de la esperanza de Triana, así como la Semana Santa completa de Sevilla de los años 2019 y 2022. Pero sin duda, uno de sus trabajos más recordado y que marcó un antes y un después en San Fernando, fue la producción de la Magna 2010, la película. Sin más, les dejo con el estreno del spot promocional de la solemne procesión Magna Mariana. El 30 de septiembre del año 2023, San Fernando será el escenario de una procesión extraordinaria que tendrá como protagonista la Santísima Virgen María. 24 imágenes marianas en sus pasos procesionales y el sin pecado de la Hermandad del Rocío, participarán en una procesión Magna Mariana como acción de gracias y rogativas a María Santísima por interceder en el fin de la pandemia del coronavirus. Las calles de la isla se llenarán del fervor y la devoción que se profesa a sus devociones marianas. Una oportunidad única para conocer el patrimonio cofra de isleño, la idiosincrasia propia de su religiosidad popular y el arraigo mariano de San Fernando. La isla es carmelitana, pastoreña y rociera. La isla es mariana. Y el 30 de septiembre tiene una cita con la Santísima Virgen María, con sus devociones y con su historia. Procesión Magna Mariana. María, Reina de la Salvación. Ahora ya sí, ¿no? Ya tienen ganas de que llegue el 30 de septiembre, no me lo negarán. Increíble el spot realizado por Jesús González con texto de Antonio Cosío. Enhorabuena de verdad y otro aplauso porque es un spot digno de esta ciudad. Deseamos que las redes sociales se conviertan en el vehículo, esta vez en el vehículo indispensable que lleve este vídeo a cualquier lugar e incluso lo hagan viral. Desde ya se encuentra publicado en los perfiles oficiales del Consejo de Hermandades y Cofradías, así que por favor, denle like, me gusta, vamos a compartirlo todos para que, bueno, hagamos todo de publicistas y lo hagamos ya no solo viral, sino que todos juntos, con nuestros diferentes amigos cofrades de toda Andalucía, promocionemos, publicitemos, anunciemos esta Magna Mariana del 30 de septiembre. Y sí, este acto va llegando a su fin, pero antes de terminar queremos escuchar las palabras de la alcaldesa de la ciudad de doña Patricia Cabada, ya que desde el consistorio isleño se ha apostado y colaborado para que esta procesión magna sea una realidad. Buenas noches a todos y a todas. Gracias, Charo, enhorabuena por la presentación. Compañeros de la Corporación Municipal, presidente del Consejo, Arcipreste, querido Gonzalo, autor, Jesús, bienvenido a San Fernando. Has llegado y has invadido de arte este teatro y pronto la ciudad entera, cuando se haga público ese maravilloso cartel que hoy has presentado. A todos los presentes, hoy muchos cofrades, hermanos mayores de las distintas hermandades, presidentes y presidentas de distintos colectivos y entidades de San Fernando y muchas personas que han venido ya atraídos y con ganas, como ha dicho la presentadora y conductora del acto de que llegue pronto ese 30 de septiembre. Cuando uno piensa bien las cosas, pues hay dos secretos. Uno es tener claro lo que se quiere y en segundo lugar, trabajar mucho para conseguirlo. Y eso lo ha demostrado este Consejo de Hermandades con todos los hermanos mayores también en cada uno de los objetivos que se ha planteado a lo largo de estos años. Creo que si echamos la vista atrás podemos ver, bueno, pues grandes éxitos que han atraído a muchas personas de fuera y que nos han hecho sentirnos orgullosos de nuestras hermandades, de nuestra historia, de nuestro patrimonio, de la devoción que se vive en San Fernando por los distintos titulares. Este año afrontábamos un reto importante a principios de año, que era precisamente estrenar una nueva carrera oficial. Y ese objetivo, como os decía, para lograr el éxito ha tenido esos dos ingredientes a los que me refería. Primero, teníamos claro que queríamos dar un salto de calidad para que todo el mundo se fijara en nuestra Semana Santa y en segundo lugar trabajamos mucho. Recuerdo horas de trabajo del equipo precisamente del Consejo, el presidente y otros miembros de la Permanente y esa comisión que se creó y desde el Ayuntamiento. Y ya sabíamos que nos íbamos a enfrentar al segundo gran reto de este año, que es esta procesión magna mariana. Y lo hace además de la mejor manera posible, que es con la grandeza de dar las gracias. No hay nada más hermoso que dar las gracias y generoso. Y sobre todo por un motivo, que ha sido precisamente la pandemia, que no solamente se llevó a muchos seres queridos y nos obligó a vivir en una circunstancia que nunca imaginábamos que íbamos a vivir. Con lo cual tiene la grandeza de dar las gracias, la grandeza de darlas a María, precisamente, de recordar todo lo que ocurrió y sobre todo de hacerlo en esta ciudad y de ofrecerlo a todo el mundo. Estoy segura que el buen trabajo que ya se ha hecho, el que se va a hacer, va a conseguir que San Fernando se convierta el próximo 30 de septiembre en el centro de las miradas del universo cofrade de toda Andalucía. Estoy muy segura de ello. La presentación que hemos visto, el mimo y el cuidado, el trabajo de cada una de las hermandades que va a participar a los que le agradezco enormemente ese esfuerzo que van a hacer por segunda vez en el año. Por supuesto, el acompañamiento musical, que ha sido, creo que apabullante ver en pantalla la cantidad de agrupaciones y bandas musicales que van a participar de un nivel extraordinario. Y, por supuesto, la ciudad. No hay una ciudad más acogedora que San Fernando. No hay una ciudad que se vuelque más en la calle que San Fernando y que llene las calles. Y, sobre todo, no hay una ciudad que salga más a la calle que cuando hay una procesión en la calle o hay una banda musical en la calle. Así que estoy segura que con todo el trabajo que se ha hecho, el que queda, con el apoyo que, por supuesto, el ayuntamiento ha ofrecido desde el primer día, no solamente acogiendo la idea con ilusión y pasión, como nos la presentaron, sino también en el resto de colaboraciones, por supuesto, a través de los convenios de colaboración para poder hacerlo también realidad. No quiero dejar pasar y dar las gracias a otro colaborador importante que, en este caso, respondió a la llamada del Consejo y del Ayuntamiento, a la Diputación de Cádiz, que también apoyará este gran acontecimiento de nuestra ciudad. Ahora lo que queda es, bueno, pues promocionarlo, como ha dicho Charo, que no nos dejemos a nadie en Andalucía que no sepa que aquí el 30 de septiembre habrá un gran acontecimiento. Y, como digo, estoy segura que esta ciudad estará a la altura, no solamente su ciudadanía, no solamente la hostelería, el comercio, este ayuntamiento, sino de sobra cada una de las hermandades que participará en este acontecimiento, que, como la anterior magna, recordaremos año tras año por su esplendorosidad y, sobre todo, por cómo va a salir. Muchas gracias, presidente, por apostar por hacer este, bueno, por este objetivo tan importante y este reto tan apasionante. Y ten por seguro que el Ayuntamiento de San Fernando, yo misma y todo el Gobierno estaremos apoyando, colaborando para que todo salga muy bien. Muchísimas gracias y buenas noches. Pues poco más queda por añadir tras las palabras de la alcaldesa. La procesión magna mariana ya tiene cartel, ya tiene logo y spot. Las hermandades ya se están preparando, los cargadores están dispuestos, las bandas de música ya están afinando. Solo queda el apoyo unánime del pueblo, del pueblo de San Fernando. Se inicia aquí una cuenta atrás que nos va a llevar a ese sábado, a ese ansiado 30 de septiembre que se va a convertir, seguro, en una nueva fecha histórica, sobre todo para esta ciudad, sus hermandades y cofradías. Disfrutemos del momento, disfrutemos de ese día. Muchísimas gracias y buenas noches. Aplausos Gracias. Gracias. Gracias.